Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, El Universo del Niño, del Biblioparque Marqués de San Jorge. Porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Bienvenidos a todos y a todas en este espacio del Biblioparque Marqués de San Jorge, el podcast del Universo del Niño. Programa que tiene como objetivo dialogar en familia sobre el desarrollo integral, emocional, cognitivo y físico de los niños y de las niñas. Por ello, continuamos con nuestros procesos de promoción y difusión para acompañar estos momentos en familia. Hoy estamos con ustedes transmitiendo, como siempre, desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas preventivas. Nos encontramos con Laura Natalia Orozco Bravo, guía de servicios bibliotecarios, y quien nos trae una invitada súper especial. Más adelante, Laura nos la presentará. Y quien les habla, Cris Dayan Melo Tarquino, promotora cultural. Saludamos a toda nuestra comunidad que nos está escuchando y apoyando. Porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Buenas tardes, Laura. Te escuchamos. Buen día. Envío un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento. Mi nombre es Laura Natalia Orozco Bravo. Soy guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Marqués de San Jorge. Un nuevo día, un nuevo programa del Universo del Niño para hablar de los temas que contribuyen al aprendizaje y bienestar de niños y jóvenes. Hoy en este espacio, contamos con la valiosa participación de Geraldine Gutiérrez, quien es mágister en psicología clínica. A su vez es especialista en psicología clínica infantil del adolescente y la familia. Con ella conversaremos acerca de la importancia del acompañamiento de los padres de familia durante el aprendizaje de los niños. De igual manera, Geraldine compartirá herramientas y metodologías para facilitar el aprendizaje y llevar un proceso educativo más ameno. Bienvenida, Geraldine. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Bueno, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Por qué te animaste a realizar estudios en este campo? Bueno, buen día, Laura. Muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Geraldine Gutiérrez, yo soy psicóloga. Soy mágister en psicología clínica, especialista en evaluación clínica infantil del adolescente y la familia. Bueno, como para contarte un poquito más de mí, para que sepan, digamos, cuál es el objetivo de que esté en este espacio. La población con la que siempre he trabajado ha sido niños, niñas y adolescentes, junto con familias. Trabajé un tiempo considerable en el SENA, con toda la parte de bienestar y acompañamiento a los estudiantes, desde la parte emocional, además también de un apoyo en el desarrollo de los proyectos que llevan a cabo en esta entidad. Luego, entonces, estuve realizando procesos de acompañamiento en niños con necesidades de aprendizaje, con diagnósticos como autismo, de alto, bajo y medio funcionamiento, con discapacidad intelectual y, bueno, algunos otros diagnósticos relacionados con el déficit de aprendizaje. Actualmente, bueno, estoy en un colegio realizando, pues, en toda la parte de orientación escolar, también haciendo el acompañamiento, teniendo en cuenta que, bueno, pues, dada la contingencia, las estrategias que debemos trabajar desde el área de acompañamiento escolar y desde el área de la psicología son muy importantes. Bueno, Laura Geraldine, muchísimas gracias por la participación. El tema de esta tarde es vital, ya que el acompañamiento de los padres en los procesos de aprendizaje debe propender a la autonomía, al desarrollo de hábitos y rutinas de estudio y valores, y, por supuesto, la autorregulación de todos estos procesos, y se requiere de un acompañamiento permanente, donde los adultos deben asumir una actitud de escucha auténtica entre los sentimientos, frustraciones, logros y dificultades de sus hijos en los diferentes aspectos de la vida. Bueno, y en este sentido, la responsabilidad del proceso académico, educativo o escolar debe estar compartida entre los padres y los maestros. Debe existir claridad entre los objetivos de las tareas escolares y la función de cada uno durante este acompañamiento. ¿Cuál es tu postura, Laura? Y, por supuesto, Geraldine, frente a este tema. Muchas gracias por tan valiosa información. No cabe duda que la educación es un pilar fundamental para nuestra sociedad y dicho proceso se inicia desde una etapa de la vida muy importante, que es la infancia, ya que mediante ella podemos formar y preparar a los más pequeños para afrontar la vida. De acuerdo con lo que dije, es sustancial destacar dos fuentes de aprendizaje que influyen notablemente en los niños y son la familia y, a su vez, las instituciones educativas. Por supuesto que desde cada espacio se aprenden nuevos y diferentes temas, pero muchas veces no nos detenemos a pensar en la importancia de implementar nuevos modelos de aprendizaje y enseñanza. Además, incluir la participación de los padres de familia o los cuidadores durante el camino de la educación. Entonces, Geraldine, desde tu profesión, ¿por qué consideras que el acompañamiento de los padres de familia es tan importante durante el proceso de aprendizaje de los niños? Bueno, veo que has realizado una muy buena introducción netamente teórica respecto a los campos de trabajo que se encuentran inmersos dentro del proceso de acompañamiento que se tiene con los niños y durante su desarrollo respecto al aprendizaje. Es importante mencionar que si bien los educativos, los psicólogos educativos, están, digamos que, encargados de realizar todo este proceso de acompañamiento académico, en este momento, y dada la contingencia, nosotros los psicólogos clínicos hemos tomado un valor importante. ¿Por qué? Porque se ha visto que el aprendizaje ha estado relacionado justamente también con los estilos de crianza y además con las habilidades propias que cuentan los niños. Y en esa medida, los psicólogos clínicos tenemos un abordaje mucho más amplio de todas estas dificultades que se pueden presentar. Me preguntas entonces que si considero que el acompañamiento de los padres es importante en el proceso de aprendizaje de los niños. Por supuesto, ahora hay que saber realizar este proceso de acompañamiento porque es que lo que puede pasar es que resultamos estando constantemente con los niños y al acompañarlos todo el tiempo, digamos que los niños se vuelven, abro comillas, dependientes del acompañamiento del adulto. El padre de familia, el abuelo, el tío, la tía, bueno, el cuidador que tengan en este momento. Entonces, aquí es importante hacer énfasis en un par de elementos. Inicialmente, es importante mencionar que el acompañamiento de los papás debe estar mediado por algunas habilidades como el seguimiento de instrucciones, la validación, la comunicación efectiva y la escucha activa. ¿Por qué? Comencemos por el principio. El seguimiento instruccional. Resulta que los chiquitines empiezan a favorecer sus habilidades de desarrollo académico en la medida en que nosotros como adultos damos algunos elementos para que ellos desarrollen esta actividad. Me explico. ¿Cómo damos instrucciones? Ahí es importante hacer énfasis en que las instrucciones deben tener unas características puntuales. Esas características puntuales son las que hacen que el niño pueda seguir adecuadamente las instrucciones que nosotros les damos. Por ejemplo, estas deben ser claras y específicas. Nosotros consideramos en ocasiones como adultos que los chiquitines siguen las reglas como nosotros lo hacemos. Entonces, siéntate, levanta todos tus libros, luego vas a llevar la ropa sucia, el cesto de la ropa sucia, y luego entonces te sientas a hacer la tarea de matemáticas y la de español. Ahí dimos más o menos seis instrucciones juntas. En el desarrollo del aprendizaje y en el estudio en casa, nosotros debemos ser puntuales con las instrucciones que les demos. Debemos pedir comportamientos específicos. Entonces, quédate sentado sin hacer ruido. Y termina la tarea de matemáticas. Una instrucción puntual, clara y concisa. Es importante que éstas sean dichas en un tono adecuado y que estén cerca del niño. En ocasiones nosotros los adultos tendemos a gritar desde la cocina o cuando el niño está en su habitación, y entonces ahí se rompe la información y entonces se da una dificultad gigante para que el chiquitín siga la instrucción. Además, debemos evitar que éstas sean contradictorias con otras órdenes. Es decir, que le pedimos que alce, luego que baje, luego que vuelva y alce, luego que vuelva y baje. En este caso, y digamos que en el homeschool, en el estudio en casa, solemos decirles que quédate en silencio, apaga el micrófono, prende el micrófono, siéntate, respira, haz. Ahí estamos dando mucha instrucción y además estamos diciendo qué tiene que hacer el niño y cómo tiene que responder. Y ahí se nos está dibujando el rol de la instrucción, porque una instrucción es para que ellos realicen algo puntual. En la escuela en casa nosotros debemos simplemente decir, es hora de la clase tal, siéntate y empiezas a tomar tu clase. Ahí acabó la instrucción, ¿listo? Además que, bueno, deben ser claras, deben ser cortas y además debemos decir las consecuencias del no cumplimiento de esa instrucción. Aquí va la segunda parte de este asunto. Y es que debemos definir claramente qué reciben nuestros hijos ante la no presentación de ese comportamiento que pedimos, ante el no cumplimiento de ese comportamiento. Me explico. Juan, levanta los juguetes. Instrucción. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Juan, levanta los juguetes. Si no los levantas, no puedes ver televisión. El niño debe saber la consecuencia de su comportamiento. Si él no sabe la consecuencia de su comportamiento, va a dar igual hacerlo o no hacerlo, porque no recibe nada. Ahora, ahora, si él sí cumple la instrucción, hay que ser contingentes. Contingentes es brindar esa consecuencia, pero positiva, darle el televisor. Debemos estar siempre, es una tarea muy juiciosa de nosotros como adultos, darles las consecuencias a los niños. Listo, entonces, hasta aquí vamos con el tema del seguimiento instruccional. Gracias, Geraldine, por brindar al público estas herramientas claves que permitirá a los padres concebir unas pautas instruccionales que evidentemente harán que en familia se permita una crianza humanizada, desde la autoestima, la autonomía, creatividad, felicidad, solidaridad. Y además, en ese devenir, se teje la resiliencia, entendida como esta capacidad de salir adelante pese a la adversidad. Vamos ahora a hablar de la comunicación. La validación emocional hace parte dentro de las habilidades de comunicación, que también favorecen el aprendizaje. Listo. Bueno, cuando nosotros hablamos de comunicación se ha vuelto todo un cliché que mencionemos este asunto de la comunicación asertiva. Bueno, pues la comunicación asertiva es una de las habilidades de efectividad interpersonal que más están en auge en este momento. ¿Por qué? Se les llama habilidad porque están dentro de nosotros, dentro de los niños. Nosotros somos responsables de estructurar y que ellos consoliden su habilidad. Y además son interpersonales porque les permiten la interacción con su contexto. Entonces, en la medida en que el niño tiene la habilidad suficiente de expresar adecuadamente y de escuchar de una forma mucho más activa las retroalimentaciones y manifestar lo que piensa y siente, va a tener un comportamiento mucho más efectivo en el contexto. ¿Qué sucede? Bueno, pues en medio de toda la pandemia este ejercicio de comunicarse viene siendo el más importante. Si bien nosotros estamos haciendo la presencialidad virtual, que es lo que en este momento nos han indicado desde el Ministerio de Educación, que se llama el tener una videollamada para recibir una clase, esta presencialidad virtual hace que nosotros tengamos que tener unas habilidades de escucha y de comunicación mucho más activas. ¿En dónde empiezan a desarrollarse? ¿En dónde empiezan a desarrollarse en casa? ¿Por qué? Paréntesis, un poco más hablando de lo de teoría, y es que durante la infancia es donde se estructuran todas estas habilidades. Más o menos estamos hablando de los grupos de edad de los 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más o menos, hasta ahí va más o menos la infancia en este momento. Y es durante la adolescencia, con los chicos de bachillerato media académica, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, donde se consolidan estas habilidades, es decir, donde nosotros empezamos a dar uso a la habilidad. En el proceso de aprendizaje y en la actualidad, el que nosotros podemos generar canales de comunicación asertiva con los niños, resulta favorecer su aprendizaje, porque ellos van a tener la habilidad de evitar ser pasivos y van a empezar a ser más asertivos. Entonces aquí vale la pena aclarar que existe la comunicación pasiva, agresiva y el punto del equilibrio que es la asertiva. La pasiva son las personas que tienen una tendencia más a decir, yo me quedo callado, yo no hablo, preferiblemente dejemos así, dejemos pasar. A largo plazo suele tener una consecuencia terrible, son los niños que en aula tienen una dificultad gigante para preguntar, se les dificulta consolidar alguna información, eso hace que tengan consecuencias no tan agradables académicamente, son los niños que rotulamos como tímidos. Nos vamos para el otro lado, la agresividad no implica solo conductas de agresión, no, la agresividad está manifestada en la forma en la que se responde, el tono de voz, la altivez de la mirada, la postura corporal, todo. Entonces son cuando nosotros estamos más gritando, más dando una orden intrusiva, son los niños que están caracterizados por, como más bien los que son los que molestan a aquellos que no hablan, los que todo el tiempo están ahí, haciendo un poquito de bullicio, bueno, el asunto. Ellos también a la larga suelen tener dificultades para preguntar y para manifestar lo que piensan y sienten. Entonces nos vamos ahora al equilibrio, que es lo que nosotros, en donde nos vamos a centrar hoy, y es en la asertividad. La asertividad implica la habilidad del niño para preguntar, para retroalimentar, para manifestar una inconformidad, para solicitar un cambio en el comportamiento, para hacer una crítica, para preguntar qué pasa. Esa habilidad del aprendizaje en el cole, porque es que en este momento es lo que necesitamos, que los niños puedan preguntar para que puedan clarificar su conocimiento, empieza en casa. En la medida en que nosotros, como papás, como adultos, como cuidadores, empezamos a entablar conversaciones relacionadas con lo que el niño piensa y siente y hace. Esa es la consistencia en la que nosotros tenemos que centrarnos. ¿Por qué favorece el aprendizaje? Claro, pues en la medida en la que el niño tenga esa habilidad de preguntar, va a clarificar con el profesor, con el docente, qué es, qué necesita para condensar su comportamiento y su aprendizaje. Ahora, estamos notando que los niños están omitiendo las preguntas, o que son presentes, ausentes, colocan la cámara y se desconectan, y no sabemos si están o no recibiendo la clase. Las habilidades de efectividad están siendo muy atropelladas, están siendo muy entorpecidas con la cuarentena, porque, bueno, la tecnología en este caso no nos ayuda, ¿no? Porque vamos a ver cómo nos va cuando interactúen nuevamente. Ahí radica el espacio de casa dentro de la jornada diaria, porque aunque estemos en casa, tenemos que generar un espacio en casa en la jornada diaria, para que hablemos no solo de lo académico, sino de todo lo que ha venido sucediendo en el día, y sea un espacio de interacción. Así, fortalecemos la comunicación. Dentro de la psicología también existe una rama que se conoce como psicología de la educación o psicología educacional. En esta se estudia el comportamiento humano en el contexto educativo, y su objetivo es el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Esta rama, la psicología educativa como tal, nace entre 1900 y 1908, gracias a los grandes aportes de dos maravillosos personajes, como lo fueron Edward Lee Thorndick, quien fue psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado un antecesor de la psicología conductista estadounidense, y a su vez, Charles Hubert, quien fue un psicólogo educativo estadounidense. Estos dos personajes impulsaron el uso de métodos científicos para la comprensión de la educación. La psicología educativa también examina los procesos de cambios surgidos en la persona como fruto de su relación con instituciones educativas formales o no, bien sean las escuelas, la familia, los amigos, la tecnología, hablando dentro de un ámbito ya más actual, entre otras. Y como resultado de este análisis, acerca de las formas de aprender y enseñar, la psicología educacional estudia cómo los estudiantes aprenden, a veces focalizando la atención en subgrupos, tales como niños superdotados, o aquellos sujetos que padecen de alguna discapacidad específica. ¿Consideras efectivo focalizar la atención en subgrupos, como los ya mencionados, y por qué? Bueno, ya como para continuar con lo que mencionabas, un elemento muy importante respecto a la focalización del trabajo con niños con sobredotación intelectual, o talentos específicos, o en contraparte con discapacidad intelectual. Sí, es exageradamente sumamente importante que nosotros demos respuesta a esa necesidad del estudiante, del niño, y brindemos una herramienta útil. ¿Qué pasa? Viene en auge el asunto de tener programas de inclusión social en los colegios. Buenísimo, eso es algo buenísimo. En la medida en que se desarrolle de la forma que es, trabajar con sobredotación intelectual, es mucho más fácil, es mucho más conocido el trabajar con alguna discapacidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en un aula, en un aula de clase regular, tenemos niños del programa de inclusión social que pueden tener autismo, algún trastorno al espectro autista, llámese un autismo de alto, medio, funcionamiento. Podemos tener niños con diagnóstico de Asperger, podemos tener discapacidad intelectual a baja, media, moderada. Los niños con discapacidad intelectual severa no suelen adaptarse fácilmente a un aula regular. Podemos tener alguna dificultad atencional, podemos tener un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es mucho más común ver el trabajo con ellos. ¿Qué se hace? Bueno, pues tenemos un terapeuta acompañante o la mal nombrada sombra, que son algunos psicólogos que se encargan de hacer el proceso de flexibilización o acompañamiento, trabajadoras, educadoras especiales, perdón. A veces hay fonos que trabajan con estos niños en esta población. ¿Qué pasa? Con ellos se hace flexibilización de las mallas curriculares a las habilidades que ellos tienen, es decir, a la forma como ellos aprenden. Y esa flexibilización curricular que es acompañada por este terapeuta acompañante con el nombre y la profesión que le pongamos, debe estar en sintonía con cómo el maestro o cómo nosotros fortalecemos las habilidades de los docentes que imparten las clases. Es todo un juego de trabajo en grupo, en equipo, interdisciplinar, para llevar a feliz término ese proceso académico. ¿Qué pasa? La otra parte es la sobredotación intelectual. Hablar de sobredotación intelectual implica hacer un juicioso estudio de que efectivamente el coeficiente intelectual, que es como más nosotros lo identificamos, está por encima de la media esperada. Este niño puntúa por encima de la media esperada. Y es que ahí se solapan los términos sobredotación y talentos. Un talento específico es entrenable. ¿Listo? Esto es un área en el que el niño es buenísimo. Por ejemplo, es buenísimo en matemáticas. Buenísimo. Y siempre se le facilita la comprensión y la abstracción de términos matemáticos. Y es que el que sea bueno en matemáticas no implica que tenga sobredotación intelectual necesariamente. Puede que sea bueno en esa área y en otra no destaque. Entonces, cuando es bueno en esa área, pues se sigue fortaleciendo el estudio de la matemática desde el cole, desde casa, actividades a juegos, actividades extracurriculares que estén relacionadas con esta área de trabajo. La sobredotación intelectual implica un desempeño alto en todas las áreas del sujeto. En todas. Ahora sí, sí se ha evidenciado y varios estudios actuales han mostrado que los niños con sobredotación intelectual tienen la dificultad más bien en su interacción social. Un poco marcada, pero digamos que hace parte de algo que se puede entrenar, pero hablándolo técnicamente de ellos destacan en todo. Entonces, nosotros, digamos que se han desarrollado bastantes herramientas para trabajar con discapacidad. Estamos en el momento de empezar a trabajar con sobredotación, con identificar qué es esto de la sobredotación intelectual. Por allá un concepto que muy pronto, o bueno, no sé si de pronto ya lo hayan trabajado que se llama el potencial de aprendizaje que realmente es maravilloso el potencial de aprendizaje es cómo nosotros desarrollamos la capacidad de aprender de los estudiantes a partir de ejercicios básicos, de entrenamientos en comprensión y análisis y bueno, ya habrá la oportunidad de hablar un poco más del potencial de aprendizaje. Entonces, sí se hace necesario que nosotros generemos, que se generen herramientas educativas, estrategias pedagógicas que se adapten a las habilidades y capacidades de todos los niños y justamente también a los niños de aula regular, aula regular entendiendo sin ninguna sobredotación o discapacidad. Al aire con el bibliomarque. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el plan municipal de lectura, escritura y oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia o por qué no acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el contador de historias los martes de 3 a 4 pm y para los amantes de la ciencia ficción los esperamos el mismo día martes pero de 4 a 5 pm junto a Esteban Grajales para gustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el universo del niño espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Esteban Grajales promotor cultural ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida de 4 a 5 pm infórmese con Biblioparque al día un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez equipo directivo de la biblioteca junto al compañero Jason Patiño para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge. Por último invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes porque en Funza ciudad líder la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque De acuerdo a la información suministrada por Geraldine especialista en este tema se deben tener en cuenta los siguientes factores para realizar el debido acompañamiento a nuestros hijos en los diferentes procesos de construcción de la vida bueno y no solo cuando se habla de enseñanza y aprendizaje también en la adquisición de hábitos y rutinas que fortalecen los procesos socio-afectivos de los niños y de las niñas el primer factor a tener en cuenta es el identificar el tipo de acompañamiento es importante que los padres reconozcan que su labor de acompañamiento en los procesos académicos inciden de manera significativa en la obtención de resultados así como lo destaca Agustín Durán Jervilla y María Dolores Tebar Pérez en su libro Manual Didáctico para la Escuela de Padres ellas dicen que la presencia de los padres dedicándose a tareas de lectura estudio o preparación personal motivará al hijo a hacer lo mismo y le indicará a este que sus padres están siempre ahí en el lugar de padres atentos responsables y colaboradores pero también exigentes el segundo el segundo factor es identificar el estilo de aprendizaje se define los estilos de aprendizaje como la forma en que cada individuo aprende y está sujeto a las variables relacionadas con el entorno la edad gustos preferencias habilidades etcétera dentro de los cuatro estilos de aprendizaje más conocidos están el activo los niños y las niñas se involucran personalmente con el material es decir descubren y se arriesgan y su participación es mayor por lo tanto se define este aprendizaje como flexible y adaptable que permite construir conocimiento y entendimiento el reflexivo es un aprendizaje de carácter analítico quienes se exploren con este aprendizaje se caracterizan por observar las actuaciones de los demás sin involucrarse escuchando analizando y llegando a la conclusión antes de intervenir ante una situación el teórico este aprendizaje nos construye de manera lógica estructurada metódicos y críticos son personas que quieren y buscan la perfección en su vida son analíticos y les gusta investigar y aprender sobre temas mucho más complejos y el pragmático en este se pone en práctica sus ideas de forma constante aprenden haciendo y manipulando los elementos que les interesa también experimentan y generan nuevas ideas sobre temas que les generen interés y curiosidad el último factor a tener en cuenta es el diseño como los padres y madres activan la ruta y hacen con sus hijos actividades que predominen para cualquier acto académico o cualquier acto donde esté involucrada la enseñanza por ejemplo proporcionar a los hijos un lugar tranquilo bien iluminado para hacer una tarea escolar también poner a disposición a sus hijos los materiales necesarios ayudar a mantener el tiempo libre es decir que aquí se establezca un tiempo fijo para cada quehacer ser positivo respecto a las tareas diarias bien sean escolares o sean tareas delegadas en casa estar siempre prestos para la ayuda que el niño y la niña necesiten y bueno la participación activa y asertiva por parte del núcleo familiar bien y partiendo de que existen diversos estilos de enseñanza hay que se pueden encontrar pluralidad en las habilidades como tú ya lo mencionaste así mismo en las capacidades e inteligencias propias de cada individuo qué herramientas procesos o metodologías pueden implementar los papás y las mamás o en general los cuidadores para acompañar el proceso educativo de los niños teniendo en cuenta las diferentes capacidades y limitaciones que se pueden presentar en cada persona bueno ya para finalizar con la pregunta que me propones de las herramientas que se pueden trabajar desde casa para acompañarse el proceso educativo de los niños es importantísimo fortalecer la autonomía y la independencia y es que nosotros nos volvamos no nos volvamos responsables de estudiar con nuestros hijos sino más bien nos volvamos partícipes de su proceso de aprendizaje y que ellos puedan desarrollar sus habilidades ¿cómo? bueno pues es importante características locativas que yo creo que ya todos somos unos expertos después de seis meses de aislamiento en casa y es contar con un espacio en donde mi hijo en donde mi hija pueda recibir sus clases que sea el espacio de estudio donde tenga sus elementos técnicos como el computador el portátil el micrófono los baflecitos de audio que tenga además su horario en donde él pueda ver qué clase tiene a qué hora debe ingresar a la clase en donde el niño pueda tener todas sus herramientas sus cuadernos sus colores y los requerimientos que le hagan para el desarrollo de su actividad académica además de eso además de eso tener un poco más de autocontrol porque digamos que nosotros yo no soy mamá pero digamos que he trabajado generalmente con papás y es en esa preocupación de ayudar y de brindar muchas herramientas a nuestros hijos que podemos pasarnos mucho más a la sobreprotección entonces nosotros le abrimos el computador lo ponemos en la plataforma le hacemos le hacemos y resulta que el niño se acomoda a que el adulto haga lo que él debe hacer y es importante mencionar que los niños los millennials vienen con un chip genial para el aprendizaje de las TIC de los medios de tecnología ellos son demasiado hábiles y inclusive en esa habilidad debemos ser mucho más precavidos respecto a más bien cómo lo hacen ¿no? ahora ya dejando digamos que la parte locativa es el proceso de acompañamiento que nosotros damos la autonomía que empezamos a desarrollar por ejemplo si el niño tiene una tarea y sabemos que se le facilita esa área de conocimiento qué sé yo español o lengua qué tienes que hacer cuánto tiempo crees que te vas a demorar haciéndolo si necesitas ayuda me avisas tres frases que favorecen el desarrollo de la autonomía teniendo en cuenta la limitación porque cuando nosotros hacemos por ejemplo en discapacidad un proceso de adaptación escolar lo que nosotros hacemos es echar mano de las habilidades que tiene el niño para que él empiece a hacerlo obviamente nosotros orientamos y guiamos pero para que el niño pueda pulir esa habilidad para que la pueda desarrollar el objetivo es que ellos se vuelvan he hecho énfasis durante toda esta intervención de la independencia de la autonomía la discapacidad no es igual a que ellos sean rotulados como pobrecito como no puede como se le es difícil para nada ellos cuentan con unas habilidades que podemos desarrollar y podemos fortalecer y podemos hacerlo desde casa y eso los papitos que trabajan constantemente con los niños con alguna discapacidad notan que ellos tienen unas habilidades geniales en la danza en la música bueno muy seguramente a nivel cognitivo pensar en comprensión al 100% bueno pues será una alta exigencia sin embargo ellos si logran crear y comprender algunos textos o algunas imágenes cosas cortas que se ajustan al niño entonces es importante papás que trabajemos en desarrollar autonomía en que seamos en que no tengamos que volver a repetir un cuarto un quinto un tercero un primero un segundo un once un décimo o un noveno sino que más bien hagamos un proceso de acompañamiento para los niños como reflexión final recordemos que la escuela y la familia deben estar unidas en estos procesos educativos algunos padres hacen hasta lo imposible para que sus hijos salgan adelante y por ello indiscutiblemente la educación comienza en casa entonces desde donde se enseña y donde se educa se educa en casa y se enseña en la escuela puesto que en la escuela solo se refleja lo que el estudiante ha aprendido en casa y es allí donde se genera ese vínculo importante entre la familia la escuela y los aprendizajes siendo esta la primera institución educativa y socializadora del niño y de la niña ya que desde el nacimiento se comienza a vivir la influencia formativa del ambiente familiar así que estimados padres de familia recordemos que siempre habrán maneras de enseñar a nuestros hijos y sobre todo acompañarles en el proceso esperamos que este programa les haya gustado y que haya servido muchísimo para adquirir estas herramientas tan importantes en el proceso de acompañamiento nuevamente muchísimas gracias Laura y muchísimas gracias Geraldine muchísimas gracias Geraldine por tan valiosos aportes desde tu profesión gracias a todas las personas que nos escucharon a lo largo de este programa esperamos que la información brindada haya sido del agrado de ustedes y que se pueda replicar desde casa desde las escuelas con diferentes metodologías de aprendizaje de enseñanza para ayudar a los niños y jóvenes durante este proceso educativo también quiero recordarles que Geraldine ofrece servicios de acompañamiento y pueden contactarla al número 311 855 1979 3979 311 855 1979 79 muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que tengan un grandioso día bueno Laura muchas gracias por este espacio espero que que se hayan podido brindar herramientas útiles dejo pues abierta la puerta para cualquier duda cualquier pregunta que tengan un gusto un placer y bueno espero que todos quienes escucharon hayan podido tomarlo mejor y sea aplicable a a sus contextos y aplicable con los chiquitines que tengan ahí a la mano recuerden que formar un buen niño es tener un gran adulto y un buen adolescente y estamos en el proceso estando en casa de poder generar todas las habilidades que les mencionaba arriba de una forma útil para que ellos tengan una mejor respuesta a su contexto agradecemos a nuestro alcalde Daniel Bernal Montalegre al director del centro cultural Bacatá Juan David Barbosa al director del biblioparque Marqués de San Jorge Víctor Mejía y a todo el equipo de trabajo del plan municipal de lectura escritura y oralidad PMLEO les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura recuerden que estuvieron con ustedes Laura Natalia Orozco Bravo guía de servicios bibliotecarios y Cris Dayan Melo Tarquino promotora cultural en este espacio llamado universo del niño esperennos por este medio todos los miércoles a las 3 PM porque en Funza ciudad líder la literatura nos libera hasta la próxima aquí termina desde el balcón literario tejer palabras para cobijar momentos en familia estrategia de difusión de los programas del plan municipal de lectura escritura y oralidad de Funza Cundinamarca porque en Funza ciudad líder la literatura nos libera hasta pronto ¡Gracias por ver el video!